El libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Cás Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió a Cás No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha Cás a David No te basta cansar a los hombres que cansas incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta te dará una señal Mira, la Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Evangelio según San Lucas En el sexto mes, el ángel Gabriel Fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba Le dijo Alégrate llena de gracia El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Concebirás en tu seno Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Este será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará eternamente sobre la casa de Jacob Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que nacerá Será llamado Santo Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que ha concebido también un hijo en su ancianidad Y la que era llamada Estéril Está ya en el sexto mes Porque nada es imposible para Dios Dijo entonces María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel se retiró de su presencia Más allá tiene Como se sabe